Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. El día de hoy nos convoca a una reunión general que suma el reencuentro de unos de los líderes de esta barra que están privados de la libertad por más de nueve años. Ellos son parte fundamental en la estructuración dentro de la barra y hoy por fin empieza a terminar como toda esa espera, toda la condena que están pagando hoy ellos y sus familias y nosotros en la barra pues que hemos estado esperándolo durante tantos años. ¡Buenas noches, Resistencia! Muchachos, esta noche estamos ante todos ustedes para contarles nuestra experiencia, lo que nos tocó vivir en la cárcel. Es algo muy duro, pero entonces de todo lo malo se sacan cosas buenas y yo creo que esta experiencia nos ayudó a madurar, a crecer, a ser cada vez más fuertes, a pensar en nuestro futuro y en salir adelante. Gracias a Dios, muchachos, la mentalidad de nosotros cambió. Estudiamos. Su líder, el COPE, y el Caballo se graduaron como comunicadores sociales en la Universidad de Estancia. En este momento yo estoy haciendo mi trabajo de grado para graduarme también en la Universidad. Pensamos distinto. Llevo desde la barra más o menos desde el año 2000, crecí siendo uno más, después me fui metiendo cada vez más en la barra, participando en la pegada de trapos, en la pegada de papel o en todas las cosas que tenían que ver con la barra. Y ahí fui cada vez escalonando hasta que llegamos el momento en que nosotros controlábamos la barra. Por ejemplo, yo estaba encargado de la parte instrumental. Andrés Berrío, alias El Caballo, manejaba lo que era el internet y los videos. Andrés Felipe Mejía era el encargado líder de la barra. Queremos esta noche venir a darles un mensaje, a generar conciencia, a que piensen, a que valoren las cosas, piensen muy bien las cosas antes de hacerlas. Nuestras familias han llorado, han padecido el sufrimiento que nosotros hemos vivido. Eso no es para nosotros solos, eso es para mucha gente. Queremos que ustedes, los que están aquí, no pasen por lo que nosotros hemos vivido, que ustedes creen conciencia. Hoy tenemos sueños y metas que los queremos compartir con ustedes. Lo que les venimos a pedir es que seamos unidos. Yo creo que podemos luchar entre todos, dejar esa envidia, ese odio, ese resentimiento. Ya que disfrutamos de nuestros permisos de 72 horas, estamos empezando a salir y estamos retomando otra vez nuestra participación activa en la barra. Queremos traerles un mensaje, no de violencia, sino de que salgamos adelante, trabajando y estudiando para hacer resistencia a la mejor de todas. Muchas gracias. Nosotros que decimos con esto, algo de querer al Medellín, seguirlo por donde sea y alentar. Felices de poder volver a estar con toda esa gente, brincar en una tribuna y escuchar los tambores, la gente cantando. El evento es tan importante como lo son los muchachos para la barra, porque es como darle la bienvenida nuevamente, aunque no es definitiva la libertad, es como el primer paso. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos.